¿Qué tal? Muy buena tarde, estamos aquí como cada miércoles reunidos para el espacio de Teproyectas, analizando la realidad desde la psicología. El día de hoy tenemos un tema mucho muy interesante que nos concierne a todos y es un tema que se vuelve tan popular que necesita una explicación, una clarificación y una mayor comprensión de lo que el tema en sí es. El tema tal cual es los mitos de la felicidad. Como cada miércoles hoy me acompaña un invitado muy especial. Les presento a el doctor Alfredo Cetina, él es un especialista en términos de salud mental con una gran trayectoria y vamos a tener un diálogo muy interesante para que aquellos que nos escuchan puedan tener una idea mucho más clara de lo que la felicidad es y también de lo que la felicidad no es. Asimismo empezar a comprender en un mayor contexto qué podemos entender con felicidad y su importancia en la vida. ¿Ok? Vamos a empezar. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. Me da mucho gusto igual que estemos acá. Creo que sería muy valioso para las personas que nos ven que pudiera darnos una reseña de su actividad, de a qué se dedica, cómo ha trabajado y todo eso. Por favor. Ok. Mira, yo trabajo en el Centro de Atención e Información Humanista, que es una asociación civil orientada fundamentalmente a la salud mental. Pero digamos el enfoque teórico que trabajamos tiene que ver con un proceso de desmedicalizar el asunto de la salud mental. Porque digamos que habitualmente la salud mental está muy medicalizada, o sea, está dirigida digamos, o sea, hacia consultorios, o sea, médicos, de psicólogos, como si la persona estuviera enferma. Pues o sea, ese es el planteamiento. Sí, ¿verdad? Y lo que hablamos nosotros, digamos, es que todas las personas tienen crisis o emocionales o físicas o culturales y una crisis genera ansiedad. Y a partir de la ansiedad se generan muchos síntomas que actualmente se consideran como problemas de salud, ¿verdad? Pero desde desde nuestra perspectiva es un asunto de aprendizaje, ¿verdad? O sea, de ver cómo percibimos, cómo funcionamos y las crisis es como la oportunidad de resolver situaciones que no hemos aprendido a resolver. O sea, sería más como una cuestión adaptativa. O sea, las crisis, digamos, como oportunidades que nos permiten aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y digamos, la ansiedad es como un síntoma que nos permite crear, es como el estrés, o sea, que tiene funciones de supervivencia, ya sea para pelea o para la lucha, digamos, el estrés es tremendamente útil. Claro, o sea, cuando está, digamos, como centrado en lo que es su objetivo, el problema del estrés es cuando se hace crónico. Claro. Así también el asunto de la ansiedad. Ok, por supuesto. Muy, muy bien. Con esa pequeña introducción vamos a entrar tal cual a tema. Mitos de la felicidad. Vamos a empezar con una pregunta que puede ser un tanto ambigua y difícil. Hagamos el mejor intento para poder llegar a un concepto que nos sea útil para poder explicar cosas, ¿no? La primera pregunta dice, ¿qué es ser feliz? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué puede ser? ¿Qué significa ser feliz? Mira, este, podemos abordarlo desde una parte literaria, filosófica o de neurofisiología, ¿verdad? Sí. Desde la parte de neurofisiología, fundamentalmente, ¿verdad? Estamos hablando de un cóctel, digamos, como de drogas, de hormonas, como las endorfinas, ¿verdad? Claro. Que están funcionando en nuestro cuerpo y que hacen que sintamos bienestar, ¿verdad? El bienestar, digamos, es fundamental, es un indicador importante porque los sentimientos en el ser humano, ¿verdad? Tienen funciones como muy concretas, no son adornos, digamos, y entonces, como los sentimientos que tienen que ver con el bienestar o con la felicidad, este, generalmente son emociones que propician, digamos, como la afirmación de la vida, ¿sí? O sea, por ejemplo, este, cuando tenemos mucha hambre y comemos, podemos sentir felicidad, ¿sí? Este, la sexualidad genera felicidad, por ejemplo, o sea, que son acciones cuyo parte de su propósito tiene que ver con afirmar la vida. Claro, y con satisfacción de necesidades, finalmente, ¿no? Con satisfacción de necesidades, entonces... Se afirma la vida. Este, se afirma la vida, pero también plantea un asunto de la subjetividad... Ah, por supuesto. De la felicidad, tal cual, ¿no? De la felicidad, porque a mayor necesidad puede ser que, por contraste, pueda sentir mayor felicidad. O sea, si tengo muchísima hambre, ¿verdad? Entonces, este, probablemente un guiso que... Pues que no me cause demasiada emoción en algún momento, en ese momento... Sí, va a ser... Sí, va a ser... Éxtasis, ¿no? Suculento. Claro, por supuesto. Y es muy interesante porque este componente de la subjetividad es algo que implica que es una categoría que no se puede llegar a definir o a generalizar tal cual. Desde el lado de la neurofisiología, como explica, pues como ya tenemos identificados cuáles son las endorfinas, neurotransmisores y toda la contención sináptica de por medio, ¿no? Pero en cuestiones de subjetividad, ahí entraría el otro lado del que hablaba, ¿no? La filosofía, la literatura, etcétera, ¿no? Pues lo que entraría es un concepto, uno, o categorías sociológicas que son importantes que tienen que ver con la construcción de la realidad. O sea, porque digamos que habría que partir de que el ser humano no reacciona a los hechos en concreto, sino reacciona a la interpretación que le da a los hechos. Claro. Entonces, eso le da una posición de subjetividad porque para que yo interprete, interpreto a a través de mi cultura. Muy bien. Sí, es el sentido que le doy. Sí. O sea, y además plantea, digamos, una complejidad que tiene que ver con los, con la manera como funciona el ser humano. Digamos, funciona con un sistema racional, digamos, digital que se llama, o con un sistema analógico que tiene, que es fundamentalmente metafórico, ¿verdad? Y encontramos, ¿verdad? Que el ser humano, digamos, es muy poco racional. Por supuesto. Y en realidad es, este, es fundamentalmente, somos como, somos animales simbólicos. Sí, sí, claro. Y ahí también la emoción juega un gran papel, ¿no? Bueno, la emoción es lo que nos guía sobre lo que es valioso para nosotros. Por supuesto, sí. O no valioso. Sí, claro. Y a partir de esa, este, vamos a decir, discriminación podemos empezar a construir los símbolos y lo demás. Me llama mucho la atención lo que acabas de decir de la cultura, porque cada ser humano está inmerso en una cultura. Y la cultura tiene, diría Gilberto Jiménez, esta característica desde sus fases antropológicas hasta la actual, que es la simbólica, como una red de significados. Entonces, en esa red de significados, la pregunta que sigue dice, ¿cómo aprendemos a ser felices? Esa es una pregunta interesante. ¿Qué piensas? Bueno, yo acá me gustaría, ese, tocar una pequeña, una pequeña frase que sé que me gustó mucho, de este, de Volterno, que dice que buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una. Sí, sí. Entonces, acá el asunto, ¿verdad?, es que los estados de felicidad los tienen todos. Este, si lo concebimos como estados de bienestar, que tienen que ver con la satisfacción, la satisfacción de una necesidad y con la generación de un cóctel, digamos, como de hormonas y de drogas, porque, digamos, todas estas drogas las produce nuestro cerebro. Sí. Y si pensamos en una forma sistémica, que lo que pensamos tiene que ver con mi estado fisiológico, y a su vez mi estado fisiológico tiene que ver con lo que pienso, y también tiene que ver con el entorno. Entonces, encontramos que, pues, vamos a estar influenciados, obviamente, por lo que, por lo que nosotros pensamos que es valioso o no es valioso. Por otra parte, estamos influenciados desde la parte de necesidades corporales y también, pues, con lo que está pasando en el entorno del medio ambiente. Entonces, en concreto, ¿verdad?, todos tenemos momentos de felicidad. Ahora, ¿qué es, digamos, lo que produce la felicidad? Ese es como otro boleto, ¿no? Sí, claro, eso es otro tema. A ver, entiendo, entiendo la parte de la explicación fisiológica. Lo que quisiera comprender un poquito más es la cuestión de la cultura. ¿De la cultura? Ajá. Ajá, claro. Bueno, como desde la parte que nosotros creamos significados, ¿verdad?, los significados. Este, hay un concepto que se llama sistemas neurológicos, que tiene que ver fundamentalmente como con niveles de clasificación, donde, por ejemplo, los niveles de habilidades y capacidades están por debajo de los sistemas de valores y sistemas de creencias o los sistemas de identidad. en fin, ¿verdad?, y digamos que a mayor nivel es el sistema y genera una influencia hacia los demás abajo. Entonces, este, la cultura, ¿verdad?, se tiene que ver con la creación efectivamente de una serie de significados y de símbolos, donde de alguna manera aprendemos a que nos digan qué es lo valioso, qué es lo valioso, y sobre eso, entonces, eso, digamos, la obtención de lo valioso me genera un cierto nivel de satisfacción. Ok. Ok. Eso es muy interesante. O sea, sería, la cultura a través de los símbolos nos demuestra y nos enseña, nos guía, nos conduce a saber qué es lo valioso. O sea, qué es lo valioso, en ciertos niveles, porque nuestro cuerpo nos dice a su vez qué es lo valioso para nosotros, independientemente de la cultura. Ok. Y hay algún momento en donde estas, vamos a decir, líneas, se puedan contradecir. Claro. ¿Cómo un ejemplo de eso cuál sería? ¿Cómo un ejemplo? Por ejemplo, estamos conformados con ese, bajo, bajo una estructura de la cultura judeo-cristiana. Ok. Muy bien. Que, que, este, que, o sea, que la cultura judeo-cristiana se genera en un entorno de Medio Oriente. Sí. Donde están, digamos, el culto Mahoma, el cristianismo, el judaísmo. El judaísmo, tal cual. Pero son religiones patriarcales, ¿verdad? Y, digamos, son religiones patriarcales donde la concepción de la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, para comenzar, es un pedazo de costilla. Claro. Y, sí, y segundo, es la fuente del pecado. Ajá. Y, entonces, la sexualidad, para allá, es, es una fuente de pecado. Sí. ¿Verdad? Entonces, este, la gente, se le, o sea, hay gente que se le puede dificultar, disfrutar del sexo, porque la simbología de lo que es el sexo es que es malo culturalmente. Claro. Entonces, o sea, si la gente siente placer, ¿verdad? Entonces, pues, se puede sentir culpable. Claro. O sea, porque, por ejemplo, la culpabilidad es un sentimiento que nosotros llamamos, o sea, de, pues, pues, es un sentimiento que se construye socialmente, fundamentalmente para control. Claro. No, puede ser, porque hay sentimientos como más naturales, pero la vergüenza, la culpa, tiene que ver con ciertas culturas, ¿no? Entonces, son sentimientos como de control social. Entonces, esto sí nos puede afectar, claro. Nuestra cultura nos afecta y puede estar en contraposición con lo que nos, con lo que el cuerpo nos pide. Sí, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser, ¿verdad? Es que algo que se encuentra que da felicidad, o sea, en estudios de felicidad se encuentra que, por ejemplo, este, el principal motivo de felicidad del ser humano es la sexualidad. Claro. Pero si la sexualidad, este, es un valor que, 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 digamos, este, que culturalmente, ¿verdad?, este, funciona como un contravalor para mí, pues, obviamente, este, pues, me echa a perder. Sí, 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 claro. Disfrute, ¿no? Claro. O sea, porque sin lugar a dudas hay ciertos elementos que, este, que generan, este, endorfinas y placer y todo, el primero, ¿verdad?, es la sexualidad, segundo, las relaciones interpersonales, la actividad física, ¿verdad? O sea, son como los, como las principales fuentes de placer en el ser humano, pensándonos como, como, como animales sociales. Claro, pero, pero somos mamíferos. Sí, 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 es muy curioso lo, lo que refiere al respecto a la sexualidad, porque eh, culturalmente, lo que refiere de la mujer es muy, muy claro, ¿no? Desde nuestra cultura. Por supuesto, por supuesto, sí. Desde otras culturas. Es una visión distinta. La sexualidad puede ser una fuente de disfrute, de una forma de conectarse con Dios. Claro, el tantra y todo eso, ¿no? Y la idea hinduista y budista, por supuesto. Lo que a mí me llama mucho la atención es cómo el sujeto, en este conflicto que surge a partir de la representación, en lucha con los impulsos naturales que tiene, puede llegar a resolver, entiéndase. Y como mujer, en esta sociedad, donde la sexualidad es negada, por lo que afecta a el común. Sí, también. Pero quiero tomar específicamente el caso de la mujer por el contexto. En este día patriarcal, del ojo yo cristiano, la mujer negada, etcétera, ¿qué necesita entender o qué, cómo puede ver las cosas para que esta situación no le genere esta culpa, estas ansiedades, estas frustraciones? Pues requiere, por lo que, una categoría que suena muy interesante de socialidad, que se llama deconstruir. Pues, o sea, que es como trabajar los introyectos, darme cuenta que es una construcción social impuesta, que no necesariamente corresponde a una necesidad social mía, ¿verdad? Y, digamos, ahí implica a veces como un trabajo psicológico, porque no es un elemento voluntario nada más, sino hay componentes más complejos, porque el ser humano como tal, ¿verdad? Este, podríamos considerarlo como un sistema, un sistema complejo. Sí. ¿No? Donde los resultados tienen que ver con una serie de subsistemas que no es dos más dos es cuatro. Claro. No son lineales, ¿no? O tal cual. Ni son racionales totalmente. Por supuesto. Este, como decía, un elemento central es que el ser humano es muy poco racional, ¿no? Y las decisiones más importantes de su vida generalmente no son racionales. Impresionante, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué decisión puede resultar más trascendente que seleccionar pareja? ¿No? Ajá. Y a mí que me presenten a uno o a una. Ajá, claro. Que haya seleccionado su pareja racionalmente. Cuando lo que se sabe actualmente que para comenzar la generación de, digamos, de la atracción, ¿verdad? Es que la química tiene que ver con componentes no conscientes que son hormonales. Son hormonales y que es importantísimo tomar en cuenta. Sí. Porque eso habla, ¿verdad? De la posibilidad de una buena combinación genética. Claro. O sea, si no hago química con una persona, por mucho que mi mamá me diga, esa es la que te conviene, porque te va a mantener y todo eso, de todas maneras, ¿verdad? O sea, corro el riesgo de tener un producto con un problema genético. Sí, claro. ¿Verdad? Por ejemplo, o sea, son como de los... O sea, y esos asuntos de atracción, el enamoramiento, pues son fases que tienen como duraciones, como vemos en los gatos, en los perros, en los gorilas, en los bonobos, que son un tipo de... Dominidos, ¿no? De changuitos. De chambos, sí. Por supuesto, sí, entiendo, es muy interesante, porque entonces estamos viendo que el concepto de felicidad es mucho más complejo de lo que tal vez la cultura popular pueda decirnos de la felicidad, ¿no? Pues la cultura popular es muy sabia, ¿no? Es cierto. Para definir. Sí, pero corre un riesgo ahí la cultura popular, y eso tiene que ver, por ejemplo, con los fines del marketing, ¿no? Sigmund Bauman, por ejemplo, refiere que mucho de la felicidad ahora ya se está etiquetando, envasando y vendiendo, ¿no? Claro, bueno, hay una industria de la felicidad, es un gran negocio. Sí, eso es muy interesante, porque es como un anhelo eterno, ¿no? La cuestión de la felicidad. Y eso se conecta con otras cosas bien curiosas, porque, por ejemplo, la tercera pregunta dice, ¿cómo se relacionan la felicidad y la salud? Y la salud, bueno, porque, o sea, el primer punto de relación diría que genera bienestar, no es lo que me viene, exactamente, ¿verdad? Y, y este, o sea, desde esa perspectiva, este, de alguna manera, este, el sentir bienestar es que probablemente, este, o sea, hay como un buen equilibrio dentro de mis sistemas, de mis sistemas como orgánicos. Claro. No, el, el asunto, ¿verdad?, es que, bueno, que, que, que también, este, digamos, puede separarse bien, es que, como dices, que en la cuestión del marketing me venden cosas que teóricamente me van a hacer sentir muy bien. Claro. Pero lo que se sabe, ¿verdad?, es que, por ejemplo, si me compro un coche maravilloso, etc., 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 este, la felicidad de tener el carro me va a durar como, como 40 minutos en lo que me acostumbro a este proceso y, y después me doy cuenta que, pues, sí está muy cómodo y está muy padre, pero no me da mayor felicidad. Es el fin. A, ya, a lo mejor me da mayor felicidad estar, este, con un grupo de amigos, compartir una experiencia padre. O enamorarme. Claro. O ese tipo de cosas, probablemente. Y, y eso es muy curioso porque, y muy importante que se sepa porque tiene que ver con desmitificar ciertas cosas, porque la industria de, o sea, la industria de la felicidad es gigantesca, pues. No, pues, dan recetas de cómo ser feliz. Y, sí, y eso es algo muy, muy mañoso y muy contraproducente porque justamente los resultados que uno puede obtener son efímeros. Entonces, es como lo que acaba de decir, ¿no? Estoy en el coche, 40 minutos y ya no hay más, ¿no? A diferencia de una experiencia que tuviera que ver con el contacto humano, el cuidado de la salud y, no sé, otro tipo de necesidades, ¿no? Ajá, como, bueno, experiencias donde, donde entro a la experiencia, desde un, o sea, desde donde vivo a profundidad una experiencia, ¿no? Claro. Que, pues, hay un, hay, hay conceptos o categorías actualmente que hablan sobre esto, ¿no? Es que, sé que tienen que ver con una forma de vivir como, este, como asociado la vida y no vivir la vida como si estuviera pasando a distancia. Como una película, ¿no? O sea, involucrarse. Como una película donde, donde yo, yo, yo me observo, ¿verdad? Y, este, y, y, bueno, son, son categorías, ¿no? Sí, claro. Que son importantes como entenderla, pero donde vivir la vida desde una experiencia, no, no, no necesariamente de felicidad, sino intensa, eso, eso, son experiencias donde, donde yo soy un actor dentro de lo que está sucediendo. El protagonista, ¿no? O sea, yo estoy haciendo. Pues, no, 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 o si no el protagonista, o por lo menos soy parte de un sistema. Ok. Donde vivo la experiencia en relación, o sea, junto con otros, pero de una manera intensa, o sea, o sea, incluido en la experiencia. Es como partícipe de esta gran intensidad en la experiencia, ¿no? De la experiencia. Ok. Ok. Eso es muy interesante, ¿eh? Eso es mucho muy interesante. Ahora, ¿cómo, no, no son? Es, ¿de qué manera pueden las personas acercarse a ese tipo de experiencias? ¿A partir de qué? ¿La cultura, la salud, el autoconocimiento? ¿Qué puede ser una brújula para acercarse a ese tipo de experiencias? Bueno, yo creo que el elemento central, ¿verdad?, es la relación humana, pues. Ok. En la relación humana, lo que comentaba hace un rato en estudios de felicidad, hay componentes muy concretos de lo que da, o sea, y hablaba de la sexualidad, hablaba de la interacción social, hablaba del ejercicio físico, ¿verdad?, como, digamos, como los elementos que más placer dan, digamos, como al ser humano. Fuera de esos hay muchos otros, ¿verdad?, pero que son menos importantes en términos como de intensidad. Entonces, toda actividad que me acerque a compartir, a generar apoyo, a tener interacción social en términos generales, es algo que probablemente me va a dar bastante satisfacción. Completo, eso es muy, muy importante. Entonces, ahí, lo que se recomendaría es estar en constante contacto con otras personas, ¿no? Con otras personas, sí. Porque, por ejemplo, el aislamiento, el apartarse, pues eso es contraproducente, porque... Claro, aunque necesitamos aislamiento y soledad de vez en cuando, la verdad es que nosotros, como aprendemos y como vivimos, es como seres sociales. Claro. Somos animales sociales. Sí, tal cual. Sí, por supuesto. Y vamos a terminar con la cuarta pregunta. Dice, y es muy interesante, ¿la felicidad es la clave de la vida? Pues... Está muy interesante, es antiguo esa pregunta. Yo creo que es un componente de la vida, ¿no? Es como un viaje, pues estoy pensando, por ejemplo, no sé, en la odisea, ¿no? Claro. O los argonautas, ¿no? La vida es una aventura y en una aventura se te pasa de todo. Sí, por supuesto. Porque uno de los componentes es que hay momentos de mucha felicidad, pero no creo que alguien pueda vivir la vida... A partir, solo exclusivamente la felicidad. O sea, viviendo feliz totalmente. Por supuesto. Creo que no, creo que no, y creo que también se perderían cosas como muy importantes. Sí, porque cada sentimiento o experiencia, aunque sea incómodo o desagradable, puede tener como mucha riqueza para un ser humano. Claro, por supuesto. Y esta pregunta se diseñó porque en esta tendencia de la industria de la felicidad, muchas veces los discursos son ve el lado positivo, siempre llega lo bueno, siempre... Es un optimismo, pero que tachen lo psicótico, pues. Es como independientemente de lo que te pase, siempre tiene que haber una causa, siempre tiene que estar feliz, venimos al mundo para ser feliz y demás. Y eso se transforma en una demanda, en una exigencia, que obliga al sujeto a decir, oye, me está pasando algo que me duele, que no me gusta, que es placentero, etc. Y ahora tengo que ponerlo en la cara. Sí, como si estuviera mal, porque no me está yendo como se suponía que me debería. Exactamente. Esa es la parte de la construcción social. Sí, sí, sí. Y eso, por eso es tan importante de construir esta idea de decir, oye, se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale tener momentos de frustración, etc. Y, de hecho, es saludable y recomendable, porque esta línea de optimismo y felicidad eterna, pues, ni siquiera es posible. Hay un filoso que hablaba de esta, de una visión, de la visión, digamos, como moderna que tiene que ver con el mundo occidental. Él hablaba que en los sistemas complejos como el que vivimos, fundamentalmente las variables son variables que son optimizadas. Por ejemplo, tú necesitas sal, ¿no? Pero no necesitas la, o sea, toda la sal que te puedas comer, sino solo necesitas una parte de sal. Sí. Necesitas descansar, necesitas trabajar, etc. O sea, hay un concepto de optimización de variables para que un sistema complejo funcione. Cuando yo maximizo una variable, dice, como es en parte en la cultura actual, donde, por ejemplo, si soy buen corredor, quieren que corra ocho horas al día y si juego tenis, voy a jugar tenis, así, aunque me destroce todas las rodillas, lo que sea, es como el concepto de maximización de variables. O sea, sé ganar dinero, entonces hay que ganar la mayor cantidad de dinero a costa de otras variables. Y entonces, dice, cuando se desboca una variable en un sistema complejo, destruye el sistema. Claro. Porque, o sea, a lo mejor trabajo mucho, pero tengo poca relación con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos, descanso. Entonces, a veces, lo que habría que reflexionar es de qué manera estoy optimizando mis variables. O sea, qué es lo que realmente necesita mi sistema para funcionar bien. Claro. Sí, es un muy buen consejo, ¿no? O sea, como que una revisión hacia uno mismo. Pues, por lo menos, es una reflexión. Bueno, claro, ¿no? Ojalá sea un buen consejo. Que hay quien haga lo que quiera. Y está bien, está muy bien, porque a eso vamos. ¿Cuál es el nombre del filósofo que refiere? Este... Ay, es un filósofo de la ciencia, pero no recuerdo el nombre en ese momento. Ah, ok, claro. Lo checamos, sí. Sí, pero, digamos, son cuestiones que trabajamos nosotros, porque parte del criterio del enfoque es trabajarlo del concepto de cibercultura. Y cibercultura tiene que ver con la introducción de elementos de la cibernética, de segundo orden y tercer orden, los procesos de explicación de sistemas complejos. Ajá. No, no me acuerdo el nombre ahorita, pero me voy a acordar. Ok, ok. Y ya no te acabo, no hay ningún problema. Pues, ha sido una gran charla. Este, es como algo muy enriquecedor saber que existen sistemas complejos y que necesitamos reflexionar. Como que hay una necesidad de reflexionar y también una necesidad de entender que hay otras formas de ver el mundo. Por lo mismo que decía al inicio, que muchas veces este enfoque, esta percepción de enfocado en lo clínico, en lo patológico, en lo enfermo, descarta posibilidades de ver la existencia y la experiencia con crisis. Y que la ansiedad surge a partir de estas crisis, el estrés también, y que pueda tener utilidad. Exactamente. Y que los sistemas, este, finalmente sociales, religiosos y todo, este, nos dan como una parte de la realidad. Ajá. Pero hay otros sistemas, como, hoy pensaba lo que pasa en Bolivia, ¿no? Con el problema, o sea, desde la parte de que se quiere introducir una concepción. Claro. Este, digamos, religiosa. Sí. Se conoce el concepto de la Pachamama, que, sé que tiene que ver con la diversidad. Y hay algo que se reconoce actualmente, es la importancia de la diversidad, de diferentes formas de mirar la realidad. Sí. De manera que se enriquezca. Claro. Claro. Eso es muy, muy interesante. Los programas terminan de la siguiente manera. Siempre estamos buscando, aquí en este espacio de proyectos en parte del oriente, dar un mensaje de valor, una reflexión, algo que le pueda servir a las personas que nos ven. Entonces, este, vamos a concluir de esa manera, ¿vale? Vamos a ver a la cámara y vamos a intentar dar algo que a quienes nos escuchen y nos ven pueda servirle, ¿vale? Yo voy a empezar. Pues, muchas gracias por vernos, este, el día de hoy, como cada miércoles. Este, es un gusto poder estar, este, compartiendo aquí con el doctor, que es todo un experto. Y la recomendación, reflexión, sugerencia que yo les puedo dar es entender que es muy importante cuestionar cuáles son las fuentes tal cual de felicidad que en nuestra vida podemos tener. Porque, precisamente, gracias a esta industria del entretenimiento, de la felicidad, etcétera, podemos estar persiguiendo objetos, ideales, metas que no necesariamente nos corresponden y que nos dan ilusión que nos van a hacer felices, pero que en el momento de tenerlas sucede algo muy interesante. Entonces, de manera muy cercana a lo que siempre les sugiero, la idea aquí es autoconocimiento, empezar a pensar por uno mismo aquellas cosas que uno tiene en el exterior y elegir qué es lo que yo realmente quiero y lo que realmente, yo realmente deseo. ¿Ok? Por favor, doctor. Ok. Pues, pues me parece que va, este, como en esta línea, como de, de, de darme cuenta que la realidad a la que yo reacciono es una realidad construida, ¿verdad? Y, digamos, como reflexionar, pero, este, pero fundamentalmente acá el asunto es, este, yo diría, hay que compartir y hay que compartir con lo diferente. O sea, no, ese, contrariamente a lo que se piensa, no estar con la gente que piensa como yo, sino con gente que, este, que piensa distinta. ¿Verdad? Porque creo que esa es la parte que, 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 que puede enriquecer mi vida. O sea, como poder tener una percepción, digamos, más amplia de lo que es la realidad, pensando que lo que yo percibo, lo que yo creo que es la realidad, es una forma de mirar bajo ciertos supuestos. Y, mientras más diferente la gente con la que me rodeo, y que piense distinto de mí, ¿verdad? Le da más riqueza a esta realidad. Y, en concreto, ¿verdad? Pues, este, pues, lo que da placer, ya dije, pues, que es, ¿verdad? Y, entonces, hay que practicar. Ya, muy bien, excelente. Pues, este, les agradecemos muchísimo, que tengan un, este, una excelente tarde, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto.